Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá No crees que son solo palabritas que se dicen nada más Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie lejos, mi calor recibirás Si alguna vez pretendes olvidarme, no creas que muy fácil te será Ya estás a mi fundido aquí en tus labios, a mis besos te amarás Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No crees que son solo palabritas Que si dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor te quemará No veo solamente por tus ojos Mi vida se acaricia de tu piel No importa si tu amor es más pequeño Al que yo a ti te deje No importa si tu amor es más pequeño Te quiero como nadie te querrá No crees que son solo palabritas Que si dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor te quemará No crees que son solo palabritas No crees que son solo palabritas Que si dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos No crees que son solo palabritas No crees que son solo palabritas Que si dicen nada más No crees que son solo palabritas Gracias por ver el video.